Elmo te va a contar un chiste chistudo. Elmo acaba de jugar volante ayer de plazos de sésamo y de cielos. Los grados de Elmo están bien cansados. ¿Está prendido este micrófono? ¡Cielos! Elmo en vivo canta, baila, dice chistes y cuentos. ¡Probando! ¡Yuhuu! ¡Oh, qué troleo no estamos! ¡Que viva la música! ¡Vamos a cantar! Elmo, guitarra rock and rollera, solo de Fisher Price.